Hola, 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 gente linda, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, cuando sea que escuchen esto. Bienvenidos a otro episodio de Metanoia, acá Nico reportándose. Ya vamos por el episodio número 29, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Ahora, súper contento de estar acá compartiendo otra vez, de llegar a esta etapa del año, a este momento y seguir acá compartiendo este espacio, la verdad que nada, me llena de alegría. Agradecerles, me gustaría empezar agradeciéndoles a cada uno por habernos acompañado durante toda esta temporada. Ya vamos terminando, dándole cierre a lo que fue este año de Metanoia. Y nada, obviamente superó las expectativas de lo que esperábamos con este podcast. La verdad que empezamos con mucho miedo, con muchas inseguridades, con mucha incertidumbre de lo que Dios iba a hacer. Pero como siempre, siempre el Señor nos termina superando las expectativas, ¿no? Así que nada, súper agradecidos con cada uno de ustedes que siempre nos acompañó, que nos escuchó y queríamos darle las gracias por eso. Y obviamente ya estamos esperando a que empiece la segunda temporada. Vamos a tomarnos un descanso. Seguramente va a haber un episodio más con Lucho. Y después ya vamos a tener un descanso hasta la temporada del año que viene. Les prometemos seguir trabajando, no solamente para mejorar en cuanto a lo técnico, sino también la calidad del contenido que damos. Así que bueno, les pedimos que oren por nosotros. Vamos a los avisos antes de comenzar con el episodio de hoy. Les pedimos que si quieren seguir ayudándonos, acompañándonos, una buena manera de ayudar es compartiendo este podcast, ya sea en Instagram, en Facebook, WhatsApp, por donde ustedes quieran. La verdad que eso nos ayudó mucho a crecer en este año y nos gustaría, si ustedes quieren también, que nos sigan ayudando de esa manera para que podamos llegar a más personas. Y nada, esperamos que sea de bendición, obviamente. Y si quieren ayudarnos también económicamente, lo pueden hacer por medio de Cafecito. Si entran en el link de este podcast, perdón, en la descripción del podcast, ahí van a encontrar el link y ahí nos pueden ayudar a partir de 100 pesos. Como siempre les decimos, todo eso es para invertir nuevamente en el podcast y brindarles un mejor servicio. Así que bueno, podemos empezar con el episodio de hoy. Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Creo, pienso, que no hay nada más natural que tener miedo. Sinceramente, creo que el miedo nos preserva del peligro y sinceramente no creo que el miedo sea algo malo en sí. De hecho, le debemos muchas cosas al miedo. Por ejemplo, no meter los dedos en el enchufe, no cruzar el semáforo en rojo, no poner la mano en el fuego o en el agua hirviendo. No lo hacemos porque justamente tenemos miedo a hacernos daño y eso, digamos, está bien, porque justamente nos preserva de hacernos daño. Digamos que es algo propio de nuestro instinto, algo que es propio de nuestra naturaleza y que tiene una función, ¿no? Y que es justamente, como decíamos, mantenernos lejos o lo más lejos posible del peligro. Ahora, el problema está cuando el miedo empieza a tomar decisiones que no le corresponden, ¿no? Cuando empieza a tomar el gobierno de nuestra vida y nos empieza a invadir en todas las áreas de nuestra vida. Y personalmente creo que existen dos tipos de miedo, ¿no? Y esto me vino mientras preparaba el episodio de hoy, no hay nada, no lo saqué de ningún lado, así que puedo equivocarme, pero lo pensé de esta manera. Creo que hay dos tipos de miedo. Por un lado, el natural, ¿no? Que, vamos a decir así, sería como el instintivo. Por ejemplo, no poner la mano en el fuego, ¿no? Que sería algo como más primitivo. Y hay otro miedo que yo creo que es consecuencia del dolor que nosotros sufrimos o del daño que nos provocaron, ¿sí? Ejemplo, si yo fui humillado en público cuando, no sé, quise dar mi opinión o estaba exponiendo una idea y fui humillado delante de los demás, entonces ahora, muy posiblemente, tenga miedo a decir lo que pienso. No digo en todos los casos, pero puede ser que pase. O que tenga miedo a relacionarme con los demás. ¿Por qué? Porque yo fui lastimado, fui... Tengo una experiencia negativa, ¿no? Es decir, fui... Como que me quedó un trauma de eso. Es decir, como ya pasé por eso, por esa experiencia, y esa experiencia fue dolorosa, traumática, entonces eso como que ya queda registrado en mí y a partir de ahora tengo miedo a hacerlo. Es como que se me activa un mecanismo de defensa de decir, no, yo no quiero volver a pasar por una situación de humillación, entonces directamente ya no vuelvo a opinar, ya no vuelvo a dar mi opinión, ya no vuelvo a hablar delante de las personas porque en el fondo lo que estoy tratando de hacer es preservarme de otra posible humillación, ¿no? Y el problema con ese tipo de miedo es que con la excusa de protegernos nos empieza a condicionar en todo lo que hacemos, ¿no? Nos empieza a invadir y nos termina sometiendo bajo su voluntad, ¿no? Bajo su dominio, ¿no? Y termina frenando nuestro crecimiento y termina también limitando nuestro potencial de alguna manera, ¿no? Si les soy sincero, yo soy una persona que lucha mucho con sus miedos, ¿no? En parte por esto que les decía, digamos, yo tuve una experiencia que no fue la mejor en la escuela secundaria, donde yo sufrí bullying mucho tiempo, entonces fui una persona que creció con muchos problemas a la hora de relacionarse con los demás. Bueno, porque en el fondo tenía estos miedos a ser humillado, estos miedos a ser ninguneado, entonces para mí la mejor forma de evitar todo eso era no relacionarme con nadie, ¿no? Entonces era antisocial y fui creciendo con todos esos miedos, ¿no? Y hoy lucho todavía con muchos de ellos a la hora de hacer algo que me gusta, a la hora de incluso de llevar adelante mi vocación, de poner en uso mis talentos, mis dones. Soy alguien que muchas veces es muy inseguro por culpa de esos miedos, ¿no? Que bueno, hay que trabajarlos y en buena hora. Y el Señor también tiene que ir haciendo su obra en eso, pero personalmente les puedo dar ese testimonio. Es decir, yo soy alguien que lucha mucho con los miedos y que me doy cuenta cuántas veces me limitan todos esos miedos que son productos de heridas que tuve en mi historia, ¿no? Y últimamente, el otro día fuimos a un servicio con una amiga y estuvimos hablando sobre varias cosas y entre ellas salió un tema que es el que muchas personas tienen miedo a tener hijos, ¿no? Y aclaro, aclaro por las dudas antes de seguir. No me refiero a las personas que capaz, no sé, discernieron y dijeron, mira, yo sinceramente no me siento llamado a esto, no quiero tener hijos, no sé, de última quiero tener una pareja, pero no, mi sueño, mi vocación, mi llamado no es formar una familia teniendo hijos, ¿no? Digamos. No me refiero a ese tipo de personas, ¿no? Sino que hablábamos de otros casos donde quizás son personas que en un tiempo siempre nos decían que querían formar una familia o que siempre fue su sueño. Hasta te das cuenta a veces en la forma de ser la persona que sí, ¿no? Como que tienes el llamado, parece. Pero que después te dicen que no, que no quieren. Y uno a veces se da cuenta que se percibe el miedo, ¿no? Hasta te reconocen a veces que es una gran responsabilidad y que no se sienten preparados para eso. Y nos quedamos con esta amiga pensando, charlando. Y yo decía, es terrible, ¿no? A veces porque si uno en el fondo del corazón siente ese llamado y dice, y sí, la verdad que me gustaría tener mi familia, me gustaría tener hijos, no sé, sería hermoso tener esa experiencia, pero no lo hago porque tengo miedo a esa responsabilidad. Es terrible porque terminamos enterrando ese llamado a formar una familia o a ser padres por miedo, ¿no? Y lo mismo a la hora de formar un vínculo, ¿no? Hay muchas personas que tienen miedo, que tienen pánico a formar una nueva relación. ¿Por qué? Bueno, porque quizás tuvieron una mala experiencia anteriormente y no quieren, ¿no? Tienen pánico, tienen pánico de arriesgarse, tienen pánico a formar algo con otra persona, o en muchos casos buscan algo pero que no sea, que no significa un compromiso, ¿no? Algo así como que nadie se entere, nada que los exponga. Y también si quieren llevarlo también al tema de la vocación, o a, no sé, querés dar clases o querés hacer eso que te gusta y no lo haces porque tenés miedo, ¿no? Y me parece como terrible que a veces enterremos tantas cosas hermosas que tenemos para dar, que no nos permitamos disfrutar de ciertas cosas porque tenemos miedo, porque estamos condicionados por el miedo. al punto que llega un momento en que ya no somos nosotros quienes tomamos las decisiones, ¿no? Sino que son esos miedos los que terminan decidiendo por nosotros. Y me gustaría preguntarles, preguntarme, ¿a qué cosas le tenés miedo hoy? ¿Cuál es tu miedo más profundo? ¿Qué miedo está frenando hoy tu crecimiento, tu potencial? ¿Qué miedo hoy no te está dejando vivir, tomar decisiones? ¿Qué miedo te está gobernando hoy? Y hace poco, bueno, hace un tiempo en realidad, estaba escuchando un podcast y hablaban sobre las inseguridades, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y dijeron algo, son unos chicos, que lo empecé a implementar en mi vida y que la verdad que me estaba bendiciendo mucho y quiero compartírselos. Entonces, estos chicos hablaban de que nosotros tenemos que tomar decisiones no en base a nuestros miedos, sino en base a lo que Dios dice que nosotros somos, ¿no? Entonces, si Dios dice que nosotros somos valientes, tenemos que tomar decisiones de valientes, no decisiones en base a nuestros miedos. Y yo empecé a hacerlo, ¿no? En ciertas situaciones donde yo tenía que tomar una decisión, pensaba, ¿no? Y venían los miedos, decían, no, pero no vas a poder, no, pero va a pasar esto, te va a salir mal. Yo dije, no, ya no le voy a dar el miedo a esa oportunidad de seguir por mí, ¿no? Saldrá bien, saldrá mal, pero yo ya no voy a tener miedo. O mejor dicho, voy a enfrentar el miedo, ¿no? Y empecé a tomar decisiones conforme a lo que Dios decía que yo era, ¿no? A lo que Dios dice que yo soy. Y créanme que fue de bendición para mí y espero que ustedes también puedan empezar a tomar decisiones conforme, no a lo que dicen sus miedos, sino a lo que Dios les dice. ¿No? Acerca de ustedes. Y hay un dato que siempre aparece en las prédicas, que es que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia, ¿no? Una para cada día, siempre dicen. Sinceramente no lo chequeé, ni tampoco creo que lo haga, pero bueno, vamos a confiar en la fuente. Y sinceramente me parece como muy interesante, ¿no? El hecho de que aparezca tantas veces la palabra no temas, ¿no? Y generalmente es cuando Dios se le manifiesta, o se le revela a algún profeta, a algún personaje bíblico. No sé si me ocurre, ahora estamos en época de Adviento, a María. No temas, María. Pero hay muchos ejemplos donde Dios se le aparece a alguien en la Biblia, a algún ser humano, hombre o mujer, y le dice no temas. Y creo que justamente si hay algo que caracteriza al Dios bíblico es que es el Dios del no temas, ¿no? Es el Dios que sale a nuestro encuentro y que viene a decir que no hay razón para que tengamos miedo, que no hay nada que temer. Y me gustaría compartirles en este episodio una cita bíblica del Evangelio de Mateo. Si tienen Biblia por ahí, los invito a buscar. Está en el capítulo número 8, a partir del verso 23. Vamos a leer hasta el 27, ¿sí? Bueno, dice así. Jesús subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago de tal manera que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, ordenó calmarse a los vientos y al lago y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, se preguntaban, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Y hay algo, hay un detalle que siempre me llama la atención de este texto. Y es que, ¿qué hace Jesús durmiendo en medio de una tormenta en un barco en medio del lago? O tenía el sueño muy pesado o estaba muy cansado, una de dos. Yo me siento identificado con él, porque yo cuando duermo profundo se apuente ir a una granada en la pieza que yo voy a seguir durmiendo, o sea, no me importa nada. Pero me llama la atención que durante una situación tan extrema, Jesús seguía durmiendo como si nada. Evidentemente estaba cansado, pobre. Además, digo, un detalle también a tener en cuenta, entre los discípulos había pescadores, ¿sí? Y es interesante ver que hasta incluso ellos se asustan de la situación. Así que evidentemente parece que fue potente la tormenta porque, digo, los pescadores estaban acostumbrados a este tipo de cosas porque son gentes de mar, obviamente, están acostumbrados al oficio y digo, para que hayan entrado en esta situación de pedir auxilio, evidentemente, parecía que era grave, ¿no? Y como les decía, ante esta situación lo primero que pasa es que, bueno, estos discípulos van hacia el maestro, ¿no? Lo despiertan, lo sacuden y le pide que lo salve, ¿no? Le dice, Señor, sálvanos que nos hundimos. En el texto, este es el texto de Mateo, en el texto de Marcos no aparece, digamos, o sea, en vez de decir, Señor, sálvanos que nos hundimos, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Es interesante, le dice, Maestro, ¿no te importa que nos hundimos? Como enojados, ¿no? Y Jesús le devuelve la pregunta, ¿no? Y, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Es decir, a la pregunta que le hacen los discípulos, Jesús les responde con otra pregunta, ¿no? Y generalmente nosotros tendemos a interpretar esta pregunta de por qué tienen miedo hombres de poca fe básicamente como un reto, ¿no? Lo imaginamos ahí como por qué tienen miedo hombres de poca fe, ¿no? Pero quisiera invitarlos a pensarlo o por lo menos a imaginarlo de una manera diferente, ¿no? Porque a mí se me hace, yo lo escucho con otro tono a esta frase de Jesús, no tanto en un tono de reto, sino en un tono como más, vamos a decir así, más irónico, más gracioso, ¿no? Como que riéndose de la situación. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Por qué se asustan? Si yo estoy acá, ¿no? En la barca con ustedes, ¿por qué tienen miedo? Y les digo esto porque yo personalmente creo que Dios es un Dios que se ríe de nuestros miedos, ¿no? Pero no que se ríe en tono de burla, ¿no? Como disfrutando de vernos asustados, sino que yo creo que Dios se ríe de nuestros miedos porque Él sabe que esos miedos son absurdos. Él sabe que esos miedos no nos pueden tocar, esos miedos no nos pueden hacer nada, no nos pueden hacer daño porque Él está con nosotros, porque Él está en nuestra barca. Entonces, yo creo que Dios ve a veces los miedos con los que nos espantamos, con los que nos ahogamos y Él se ríe, Él se ríe porque Él sabe que esos miedos son fantasmas, ¿no? Son fantasmas de nuestra cabeza porque Él conoce, Él conoce nuestro corazón, Él sabe el potencial que hay en nosotros, Él sabe que somos mucho más que nuestros miedos, Él sabe que podemos más que nuestros miedos y que en definitiva Él viene con nosotros y que si hay algo que nos falta es Él el que lo va a suplir. Yo creo que por eso Dios y Jesús nos hace esta pregunta, ¿no? Pero no, repito, no en tono de reto porque dudaste, sino como en tono de riéndose, ¿no? En tono de ¿por qué dudaste? ¿no? Si yo estoy con vos, estoy acá, estoy durmiendo pero estoy acá, ¿no? Yo creo que esa misma pregunta nos hace a nosotros hoy, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Me imagino y pienso cuántas veces habré sacudido a Jesús, ¿no? Para despertarlo porque había algo en mi vida que yo sentía que se estaba hundiendo, ¿no? Los que luchan con muchos miedos igual que ellos saben lo que se siente, ¿no? A veces tenemos esa experiencia de que nos estamos hundiendo y me imagino cuántas veces habremos despertado Jesús de la siesta, ¿no? Y como, maestro, ¿no te importa que nos hundimos? Y me lo imagino a Jesús una y otra vez, ¿por qué tenés miedo? A ver, contame, ¿por qué tenés miedo? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, y me lo imagino con una sonrisa en el rostro, ¿no? Preguntándonos eso, ¿no? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tenés tanto miedo? Si yo estoy con vos, si yo estoy en la barca, si yo estoy en tu vida, ¿por qué tenés miedo? ¿no? Y es eso lo que hoy lo que hoy quiero compartir con ustedes. Es esta experiencia de que a pesar de que a veces tengamos miedos, de que a veces parece que nos agarró la tormenta, aunque a veces parece que la barca se nos está llenando de agua, saber que Jesús está en nuestra vida. Y que si Él está en nuestra vida, cualquier miedo, cualquier inseguridad es absurda, porque Él tiene el poder de traer la calma de vuelta. Y si me dejan, si me permiten, me gusta escribir, no sé si alguno lo sabe de acá, a los que me siguen en Instagram seguramente sí. Y tengo un escrito que quisiera compartirles como para terminar este episodio, se llama Te presto mis ojos y se los voy a leer a continuación, porque creo que tiene relación y porque en el momento de escribirlo, muchas de las cosas que mencionamos en este episodio estaban pasando por mi corazón y sentí de Dios esa respuesta que justamente es el escrito que a continuación les voy a compartir. Y dice así. Te presto mis ojos para que veas las tardes que nos esperan juntos y frente a nosotros el sol sonriendo y a nuestro alrededor el viento danzando y encima nuestro la lluvia dándonos su bendición. Te presto mis ojos para que veas que no miento cuando te digo que todo va a estar bien, para que veas lo absurdo que suena el miedo cuando tenés a un Dios que te ama tanto. Bueno, espero que les haya gustado y nuevamente gracias, gracias por haberme acompañado a lo largo de este episodio, gracias por el apoyo que siempre nos dan y bueno, los dejo con Lucho en el episodio de la semana que viene. Les mando un abrazo fuerte fuerte y espero que tengan una bendecida semana. Recuerden que Metanoía es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Nos vemos gente de Misiones. Misiones, Misiones, que